En estos días, bueno, se escucha a la gente pidiendo a Cristina Presidenta, lo dijo Mayán, lo dijo Gioja, cada vez más compañeros. ¿Vos qué pensás sobre eso? Sé el desgaste que lleva la presidencia si trabajás en serio, ¿no? Macri, ahí anda. Pero cuando vos realmente estás ahí y trabajás con toda la voluntad y le pones todas las ganas, quemás mucha vida, ¿eh? No estás de vacaciones ahí. Y creo que, no sé, eso lo resuelve la sociedad. A mí me tengo intereses, digamos, o pensamientos encontrados, o sensaciones o sentimientos encontrados. A ver. Eso. No, obviamente la sociedad y su dirigencia la hay y votará como tenga que votar. Sí, pero para que la voten a Presidenta se tiene que candidatear. Bueno, pero yo si querés, después te paso el teléfono. No, pero me quedé con eso porque claramente tu primera respuesta, la verdad, Máximo, es una respuesta de hijo. Es la preocupación por el desgaste que le puede generar una nueva presidencia. Dejo de serlo a veces. Pero igual, está, bueno, a veces está muy bien, hace gimnasia todos los días, hiperlúcida. La verdad que si vos la comparás, digamos, con algunos personajes de la oposición que quieren ser candidatos, está diez veces mejor. O sea, la contradicción es su... Más lúcida, obviamente, y físicamente también está mejor. Y está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está... Dice que hace una hora y media de gimnasia, haces mucho. Y sí, le mete, le mete mucho y a veces, y aparte no sabés cómo nos ordena, digamos. Yo ya al departamento, cada vez que voy, dice, vengan para acá, está, está. Nos llenan la cara de dedos y después, no voy a ir más, o te agarra Cristina o te agarra la policía cuando vas así. No voy a ir más. No voy a ir más, ya le dije, no pasa. O sea, tu contradicción está entre el hijo que no quiere que la madre se desgaste físicamente y el político que dice, esta es la mejor candidata que tenemos. Mira, te voy a... no, no, yo te voy a contar algo que pienso. Y te voy a contar algo que sí que tiene que ver, vos sabés que suelo no hablar de cuestiones que generalmente muchos llaman infidencias, ¿no? Pero el 8 de octubre o el 9 de octubre o el día, no me acuerdo qué fecha, Néstor hace un acto en Santa Cruz, ¿no? Sí. No sé si la corte quería intervenir la provincia, había amenazado, no sé, se armó los típicos, digamos. Bueno, la corte, mira. Y en todo momento va ahí a mi casa, que era la casa de él, porque yo vivo en la casa que era de ellos, o sea, mi casa está ahí. Y yo lo miraba a la vuelta y digo, che, ¿qué te parece si aflojamos un poco? No, le empiezo a hablar como diciendo, porque uno era una persona con una contracción al trabajo y con una disciplina poca veces vista. Y le digo, che, aflojó un poco, por lo menos un par de meses, venía de la operación, no lo habíamos podido convencer de que no vaya al acto de Luna Park, las imágenes son claras, si la ven y le digo, bueno. Y la verdad es que la respuesta que tuve, mirá, vos viví tu vida como tenés que vivir tu vida, que yo voy a vivir mi vida como tengo que vivir mi vida. Bueno, dos semanas después pasó todo. Pero es así. ¿No? Y pensás que también tenés que cuidar a Cristina, entonces. No, no, se cuida sola, no, me necesita ni para que la cuida, olvidate. No, bueno, recordemos, por si el público no se acuerda, que había tenido un problema del corazón, el Néstor. Claro, sí, 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 veníamos ya de febrero del 10, después de septiembre del 10, y bueno, lo que termina sucediendo en octubre del 10. Pero bueno, también no tiene los episodios de salud que tuvo Néstor, está bárbara. Pero es un traste grande, ¿no? Y aparte, ante un ataque furibundo, obviamente, a algunos grupos. Pero bueno, le sobra inteligencia, le sobra coraje, así que. Esa es una decisión que va más por ella. A mí, si me dijeras como ciudadano y ciudadana, y no tuviera ninguna cuestión sanguínea con ella, imagínate, quiero que me gobiernen los mejores, siempre. Los mejores. ¿Cómo das vuelta para no decir, si no fuera el hijo, quisiera que fuera presidente? Siempre quiero que me gobiernen los mejores. Siempre. ¿Y quién es la mejor? Pero, por favor, hay algo que es lógico, porque esto no es ya... Bueno, ¿qué va a decir el hijo? No, no te lo digo, lo he podido comprobar, lo he gobernado a Macri. ¿Alguien tiene duda? No solo sabe conducir mejor un gobierno, no solo no necesita para conducir, como hace Macri que espía a su propia fuerza política, sino que tiene más contracción al trabajo, mejor y mayor uso de lenguaje, todo lo que quieras, en cualquier aspecto. Es demasiado. No podemos olvidar ese video de YouTube cuando Cristina anuncia que ella iba a ocupar el segundo lugar en la fórmula y habla de los límites que tenía en ese momento. ¿No cambió esa situación? No, creo que no. Creo que no, pero fue una gran muestra también al sistema, ¿no? Porque, a ver, había una construcción de que Cristina reina, no sé, toda la barbaridad que suele decir, oposición y medios que actúan, digamos, sistemáticamente en conjunto, ¿no? Como si uno fuera en la infantería y otro en la aviación. Y él la entendió y, aparte, creo que fue, a ver, todos saben que no estuve de acuerdo con la decisión. Pero más allá de, no puedo dejar de destacar que la elección se ganó, y más allá de mi posición y mis críticas, gracias a Dios que en ese sentido, ante una pandemia, Mauricio Mártir no era el presidente de la Argentina. Hubiera sido trágico. Lo que fue trágico hubiera sido mucho más trágico. ¿Tenés una buena consideración sobre el trabajo de Alberto durante la pandemia? De Alberto y del Estado. Y, aparte, porque vi las preocupaciones que tenía él, que tenía Axel, sí, sí. Los vi preocupados porque la información, imágenes que llegaban desde diferentes partes del mundo eran tétricas. A ver, ver a Nueva York, digamos, con camiones de frío, sacando cadáveres de los hospitales o directamente de los departamentos, ¿no? Nueva York, ¿eh? La Nueva Roma, ahí. Entonces creo que hicimos un gran esfuerzo y que los argentinos y argentinas hicieron lo mejor que pudieron para cuidarse. Y si no tenemos más fallecidos, más familias con ausencias, es porque se hizo el mejor trabajo que se pudo. No perfecto, ¿no? Siempre hay errores. Pero el saldo, digamos, fue que hubo mucho menos muertos de los que quizás hubiera habido bajo otras condiciones en un país que no tenía ni siquiera acceso al crédito, ¿no? Que es esto de las cosas, ¿no? Estaba roto económicamente cuando se ingresó a la pandemia. Entonces medidas como el ATP, que eran un símil de los repro ante las crisis de la subprime del 2008-2009 para que no se rompiera. La inteligencia, otra vez, de los trabajadores y trabajadoras argentinos, que entendiendo que no iban a sus lugares de laburo, aceptan un recorte del 25% de su salario, y de un Estado que socorre también a sus empresarios y empresarias y banca el 50, creo que era el 50, o un porcentaje del salario para que no se rompiera la relación laboral. Miren lo que hicieron el Estado argentino, los trabajadores y las trabajadoras para socorrer a su propio empresariado. ¿Por qué ese propio empresariado ahora no se sienta tan bien con los representantes de los trabajadores, de los movimientos sociales, en serio, y le dan un mano a la gente? Y salimos todos para adelante. Si la gente lo socorrió a ellos, y el Estado también. No es tan difícil. Después seguimos discutiendo y discutando diferentes cuestiones. Pero me parece que es un momento, después de la pandemia, de esta guerra que elevó los precios, cuando uno ve incluso cómo ha subido la tasa de interés en la propia reserva de Estados Unidos, casi de manera histórica, lo que provoca que muchos capitales hagan el famoso vuelo de calidad, flight to quality, como le gusta decir a los que se pabonean hacia Estados Unidos, los precios de la energía por las nubes. Bueno, creo que sería bueno que encontremos un punto de equilibrio y acuerdo interno para poner en valor a nuestra sociedad, a las argentinas, a los argentinos, y a los bienes naturales comunes que tiene nuestro país. Podemos tener una mejor situación, estoy convencido que la podemos tener. Y creo que el camino de no tenerla es esto que estamos viendo. A ver, bueno, ¿quién mata al primer peronista? ¿Quién le pega más palo? Imaginate, ¿no? Cuando uno escucha a Ulrich, entendés mucho mejor lo de Santiago Maldonado, si alguien tenía dudas. Claro. ¿Se entiende mejor? Ajá. ¿Se entiende lo que es la autoridad? La autoridad para él es que pase lo que pasó con Santiago Maldonado, con Nahuel, lo que pasó en la reforma previsional. Bueno, ¿no? De una cadencia violenta bastante que la verdad a mí me llama la atención, pero bueno, también la sociedad votará y si vota alguien que tenga esos grados de violencia le puedo asegurar que también después pensando que a ella no le va a pasar lo va a terminar sufriendo. Esto es viejísimo, siempre pasa lo mismo. Así que veremos cómo se desarrollan los hechos y cómo nosotros hoy que que somos gobierno hacemos lo mejor que podamos para, ¿no? Entendiendo en cuenta que no solo las propias limitaciones de la realidad sino que tenemos que también confrontar con las propias limitaciones que pone la oposición en sus análisis. No, es imposible y demuestra el no querer conversar. En mí siempre encontraron y eso no lo puede, no hay ninguno de ellos ni de ellas que pueda decir que cada vez que levantaron el teléfono no se los atendió. Ya que tocaste ese tema te voy a hacer escuchar un audio unos segundos sin personalizar sin quién lo dijo porque yo estoy muy preocupado por los discursos de odio y la violencia que generan luego en las calles de hecho cuando lo denuncié vos sabés que me denunciaron penalmente a mí me hicieron penal Sí, sí, sí vi que te denunciaron bueno, te hicieron hashtag me hicieron hashtag por eso la gente salió a bancar así es exactamente escuchá las cosas que se dicen en la tele por si te la perdiste se afanaron las vacunas no me importaba carajo son discapacitados absolutamente son una raza diferente son una raza de personas de mierda que se dedican a la política porque no sirven para otra cosa y yo creo que hasta el peor delincuente levanta el arma cuando ve un viejo y no le tira pero ellos le tiran a un viejo también porque son basura son la lacra son el el rebalse de una sociedad por eso estamos gobernados por discapacitados de amor de lógica estamos gobernados por discapacitados esa coraza que tienen que no les permite ser humano bueno esto pasa en la televisión argentina a diario no sé quién no conozco la voz pero cae es Babi Echecopar pero no importa esto pasa en la televisión todas las noches no le conozco la voz pero que hable de que alguna persona más allá del nombre que tenga la persona o en el canal que trabaje que no sé ni dónde trabaja que hable de de raza de raza ¿no? y trate al otro una raza inferior bueno ¿qué parte viste también te va a salir otro quizás un día aparezca alguno en otro lugar que diga que él puede ser de otra raza inferior y yo de esta cosa hay que tener no sé las tragedias ¿no? las tragedias que conocemos de quienes creyeron ser una raza superior a otra lo que pasó si se quiere como ejemplo ¿no? para no remontarnos tanto en la historia en Estados Unidos cuando policías se creen superiores como raza y terminan matando a Floyd a George Floyd en Estados Unidos con la rodilla en el cuello y las manifestaciones que suceden después ¿no? qué sé yo no sé no me parece digamos que que nadie esté en condiciones de decir que es una raza superior a otra poco humano poco inteligente y totalmente mentiroso Máximo una consulta que tiene que ver con tu decisión de quedarte en el bloque a pesar de las diferencias políticas que expusiste después de ese silencio ¿no? esto te lo pregunto porque entiendo que va a haber un anuncio ahora de un sector que es el Frente Patria Grande que lidera Gravois de que se van del bloque o que arman bloque propio ¿por qué no te fuiste del bloque? porque entendí que que la discusión y el debate hay que darlo adentro tanto Néstor como Cristina fueron muchas veces tentados por 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 el frepaso ¿no? allá en el tiempo y siempre se quedaron adentro del peronismo entonces creo que siempre aparte también como gesto a quienes habían aceptado mi conducción y orientación en el bloque que tuvieron comportamiento durante la pandemia a todos los diputados y diputadas que la verdad fue muy bueno entonces me parecía que lo mejor era permanecer dentro y así lo hice y así creo que trato de hacerlo obviamente ojalá nunca lleguen condiciones que obliguen a que uno piense que debe retirarse del lugar que forma parte ¿no? y aparte nosotros lo vivimos mucho durante el el macrismo imagínate que cuando arrancó Macri de presidente había 108 diputados y en tres semanas éramos 68 llevados 40 ¿no? habían pasado las redes y habían y uno puede ir a los registros de las votaciones ¿no? de esa época perdíamos 150 a no sé cuánto pero bueno pasan estas cosas que uno va que uno va viendo y que preferimos dar la discusión y el debate internamente como debe ser y porque aparte creo que es también una responsabilidad que tenía también en virtud porque uno no deja de ser también quien es ¿no? y lo que uno estaba expresando es que iba a ocurrir algo que era malo para nuestro país que era el acuerdo con el fondo y hubiera sido mucho más malo para nuestro país que uno también dejara el bloque entonces uno tiene que actuar con responsabilidad más allá de los sentimientos que tenga y las emociones por momentos ¿y qué le dirías a Grabois? digamos compañero yo entiendo yo entiendo yo entiendo el planteo de Juan y su planteo lo hace desde un lugar donde observa como vemos muchos también que hay una gran cantidad de argentinas y argentinos que no son alcanzados por ningún tipo de política pública cuando digo ningún tipo de política pública digo no cuentan con la asignación universal o no cuentan con diferentes situaciones y que este proceso que se desató y se aceleró después de la renuncia intempestiva del ex ministro Guzmán necesitan y bueno obviamente sé también que el ministro de Economía está trabajando todo lo que puede para generar esas condiciones y bueno veremos cómo desanda esto también tengo la plena convicción que dentro fuera del bloque nunca van a votar en contra de la gente así que en definitiva a mí lo que más me interesa es eso después la decisión que tomo como espacio político corresponde a su espacio ¿no? no voy a ser yo el que vaya a intervinir en ello así que pero sí también sé que no van a votar ni Nati ni Taí ni Fede ni Ofelia ni Sila en la provincia los conozco sé cómo piensan y cuáles son sus convicciones nada más para terminar Máximo uno lee los diarios todos los días y dicen que ya está que el de frente de todos perdió la elección que bueno que va a ganar juntos por el cambio que el tema simplemente es ver cuál de juntos por el cambio va a ser el presidente vos consideras ¿qué dieras lees vos? ¿eh? ¿qué dieras lees vos? todos ¿vos lees el destape? ¿eh? sí, sí yo obviamente leo todo pero imagínate que no, no, lo digo porque esos diarios eran los que el viernes 9 de agosto decían que la elección la ganaba Macri en el 19 y vos estabas empatadas ¿no? y había un festival en la suba de acciones y bonos y después perdieron por 20 puntos ojo ojo porque los diarios decían que había una gran gestión en la provincia de Buenos Aires y después parece que la sociedad bonaerense pensaba otra cosa entonces me parece que obviamente que las fuerzas políticas pasan por mejores o peores momentos nada más después de eso creo que hay que trabajar concienzudamente para que al país le vaya muy bien y después que la sociedad defina yo creo que mire yo prefiero una elección como la del 15 como la del 19 si usted ve cómo estaba la Argentina cuando votó en el 15 y cómo votó en el 19 yo prefiero que elija en las condiciones económicas del 15 y no las del 19 que tenga la mayor de las libertades para elegir que esté mucho mejor económicamente que pueda cumplir parte de los anhelos y sueños que cada argentino y argentina tiene ¿a qué te referís con que tenga la mayor libertad para elegir? que esté muy bien económicamente la Argentina que esté muy bien que lo piense que vea que pueda no decidir en el medio de los balurdos que se arman y las confusiones y bueno en el 15 eligió le prometieron a los trabajadores y trabajadoras que le iban a eliminar ganancias y bueno hubo compañeras y compañeras que creyeron que eso era posible y terminaron el doble en cantidad pagando bueno la experiencia indica que todos debemos así como muchas veces se le pide alguna autocrítica ¿no? a Cristina o en espacio bueno todos deberán hacer autocríticas y ver y con la mayor madurez posible y la experiencia histórica teniéndola en cuenta ir a la elección pero falta muchísimo para el 23 yo estoy más preocupado por el 23 de septiembre el 23 de octubre el 23 de noviembre el 23 de diciembre el 23 de enero y yo llegará al 2023 el momento en que cada fuerza política articule y genere la ingeniería para tratar de convencer argentinos y argentinas que están en condiciones de gobernarla y brindarle una mejor calidad de vida ¿no? porque no es ganar no es un partido de fútbol no es gano y gané 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 no se trata de ganar se trata de ganar y gobernar lo que pasa es gente que está más interesada en cómo ganar elecciones que cómo gobernar y esto tiene que ver con esos recursos literarios en un momento las palabras promesas se agotaron porque la gente se cansó de las promesas incumplidas y todo lo que pasa hoy ahora le llaman expectativas debemos generar expectativas bueno un recurso literario para no decir promesas hay que generar realidades no expectativas realidades pasito a pasito todos los días bueno no las das por perdida eso listo pero si no la dimos por perdida en el 2018 o el 2019 no vería por qué tiene que ser eso ahora Máximo Kirchner muchísimas gracias por la nota no un abrazo para todos y a todos los oyentes y y que tratemos de de elevar el el nivel de la de la discusión que va que le va a hacer bien a a la Argentina y que nos va a hacer esquivar momentos que nadie quiere vivir cuando el odio el odio se hace se hace palabra tantas veces en gente que tiene responsabilidades ¿no? eso hasta cualquier momento cuídense mucho abrazo grande abrazo bueno Máximo Kirchner diputado este nacional con un montón de definiciones